Hola, bienvenidos. Mi nombre es María de la Paz Jaureguizar, soy pediatra, trabajo en desarrollo infantil y fui convocada por la Fundación Garrahan para darles a conocer dos herramientas de pesquisa, la PRUNAP y el cuestionario pre-pesquisa. Los términos desarrollo o también neurodesarrollo se utilizan en forma indistinta para referirse al curso de los cambios de la conducta sensorio-motriz, la respuesta emocional, el lenguaje, la inteligencia y el aprendizaje. El desarrollo es un proceso evolutivo de adquisición continua y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia. Es un fenómeno dinámico y continuo de organización progresiva de las funciones cerebrales en el que convergen tanto factores genéticos como ambientales. Se ha incrementado la prevalencia relativa de los trastornos del desarrollo entre los problemas de salud infantil y la importancia dada a este grupo de problemas es cada vez mayor al punto que conforman el grupo de trastornos denominados la nueva morbilidad. Su identificación oportuna constituye uno de los desafíos de la práctica pediátrica en la atención primaria y es de suma importancia para el bienestar de los niños y sus familias ya que la identificación temprana de estos problemas se asocia a una mejor respuesta terapéutica. En este sentido las tareas del pediatra y del equipo son varias. Por un lado podemos mencionar acciones para promover el desarrollo normal y prevenir problemas del desarrollo como por ejemplo favoreciendo el apego madre-hijo y promoviendo habilidades de crianza en los padres, fortaleciendo la lactancia materna, promoviendo el juego y la lectura de cuentos, recomendando reducir el tiempo de exposición a las pantallas, recomendando el acceso del niño a la educación, promoviendo el control del embarazo para prevenir la prematurez, la anemia, la diabetes gestacional, promoviendo la prevención del embarazo no deseado en la adolescencia, recomendando la administración de ácido fólico a adolescentes y mujeres en edad fértil para la prevención de alteraciones del cierre del tubo neural, etc. Todas estas son acciones para promover el desarrollo normal y prevenir problemas del desarrollo. Otra de las tareas del pediatra es la detección oportuna de problemas del desarrollo utilizando pruebas de pesquisa, punto que ampliaré más adelante en la presentación. Posteriormente, ante una pesquisa positiva, lo que significa que el niño se encuentra en riesgo de tener un trastorno del desarrollo, se debe realizar una evaluación diagnóstica completa para confirmar o descartar esa sospecha. El objetivo de la evaluación es identificar él o los trastornos que afectan al niño y así brindar más información con respecto al pronóstico, la etiología de ser posible e instaurar un tratamiento adecuado. Como dije anteriormente, uno de los objetivos de establecer un diagnóstico es poder luego delinear un plan de tratamiento para abordar las necesidades de ese niño y su familia y este plan debe ser específico para cada niño y la problemática que atraviesa, es decir, un traje hecho a medida. Por último, otro de las tareas del pediatra es el seguimiento y coordinación del equipo terapéutico. En estos casos, el seguimiento resulta fundamental en primer lugar porque la evolución de los problemas del desarrollo adopta diferentes manifestaciones clínicas a lo largo del tiempo, entonces los desafíos cambian con la edad y la etapa que la persona transita. En segundo lugar, porque las necesidades terapéuticas son variadas y específicas. Las posibilidades y recursos para llevar adelante el diagnóstico, el diseño del plan de tratamiento y el seguimiento van a depender en gran medida del lugar de trabajo de cada uno, los recursos humanos y de acceso a la salud. En algunos casos contarán con todos los especialistas pediátricos, pediatras del desarrollo, neurólogos y psiquiatras infantiles, psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, fonaudiólogos y en otros con alguno o solo uno de ellos. Es imprescindible en todo caso el trabajo en equipo e interdisciplinario para abordar la complejidad del desarrollo. ¿Y por qué remarco la importancia de la detección oportuna de los problemas del desarrollo? El seguimiento del desarrollo durante los primeros años de la vida es de máxima importancia, ya que en esta etapa el sistema nervioso crece y se desarrolla como en ningún otro momento de la vida, por lo que resulta muy vulnerable a los factores nocivos, así como muy sensible a las intervenciones terapéuticas. Es por esto que la intervención temprana repercute en un mejor pronóstico para el niño con dificultades y en beneficio de la calidad de vida de su familia. Además de mejorar la respuesta al tratamiento del problema debido a la neuroplasticidad, la detección oportuna de trastornos del desarrollo reduce el costo de atención, mejora el rendimiento académico y entonces reduce la deserción escolar, disminuye la desocupación en la vida adulta y en consecuencia también mejora el desarrollo global de la comunidad. ¿Quiénes detectan los problemas del desarrollo? Por un lado los padres. Las inquietudes parentales poseen una especificidad muy alta para detectar problemas en el desarrollo. Esto significa que si un padre refiere preocupaciones acerca de algún aspecto del desarrollo de su hijo, hay un 80% de probabilidades de que el niño efectivamente tenga un problema. No es así a la inversa, es decir, la ausencia de preocupaciones de los padres acerca del desarrollo no garantiza la inexistencia de problemas. Es decir, el pediatra debe realizar vigilancia del desarrollo, aunque si existen preocupaciones parentales hay cierto camino recorrido. También las maestras jardineras, ya que trabajan con niños y están muy alertas para detectar a aquellos que tienen algún problema en su desarrollo. El inconveniente es que no están conectadas de manera directa con el sistema de salud, sino que deben vehiculizar sus sospechas a través de los padres sugiriendo la consulta, por ejemplo, con el pediatra. Por último, los pediatras nos encontramos en una posición privilegiada para detectar oportunamente a los niños en riesgo de padecer problemas del desarrollo. Por eso el seguimiento del desarrollo es parte fundamental del control del niño sano en el consultorio pediátrico. Sin embargo, fíjense, un dato de importancia es que la evaluación clínica no sistematizada detecta menos del 30% de los niños con problemas del desarrollo antes del ingreso escolar, porcentaje que se eleva al 70 a 90% cuando se utilizan programas de vigilancia y pesquisa estandarizados. Ya mencionamos que son los padres, docentes y pediatras, entre otros, quienes detectan a los niños en riesgo. Sin embargo, uno de los problemas asistenciales más relevantes de los trastornos del desarrollo es que gran parte de ellos son reconocidos tardíamente con el consiguiente sufrimiento del niño y la familia. Además, recuerden que la identificación temprana de estos problemas se asocia a una mejor respuesta terapéutica, como dijimos previamente. Se sabe que aproximadamente el 50% de los problemas del desarrollo no son detectados oportunamente. Un estudio realizado en el año 2000 en el Servicio Nacional de Rehabilitación por la doctora Cecilia Pascucci, demostró que el tiempo medio entre que la madre detecta un problema en el niño y la intervención del pediatra del sistema de salud es demasiado largo, en promedio tres años, y este retraso no es privativo de la Argentina, sino que ocurre en la mayoría de los países. Es por eso que la mayoría de los autores coinciden en que al menos una vez antes del ingreso escolar, a todos los niños se le debe administrar una evaluación formal del desarrollo, por lo menos en ámbitos donde el tiempo y las condiciones lo permiten. Recordemos que dijimos anteriormente que la evaluación clínica no sistematizada detecta menos del 30% de los niños con problemas, elevándose al menos hasta el 70% al utilizar pruebas de pesquisa estandarizadas. También se recomienda que las pruebas de pesquisa de problemas del desarrollo se construyan en el país para ser culturalmente compatibles. Repasemos algunas definiciones en este sentido. Screening o pesquisa es la identificación de individuos presuntamente enfermos en una población en apariencia sana. Las pruebas de pesquisa no hacen diagnósticos, sino que identifican a niños que requieren una evaluación más profunda. Para arribar a un diagnóstico se debe realizar una evaluación completa del desarrollo para confirmar o rechazar la sospecha. Es la caracterización de la enfermedad con miras a efectuar un tratamiento y brindar mayor información con respecto al pronóstico y a la etiología de ser posible, como dijimos anteriormente. En cuanto a las pruebas de pesquisa, la Sociedad Argentina de Pediatría en la Guía para la Supervisión de la Salud de Niños y Adolescentes recomienda realizarla como mínimo dos veces en los primeros cinco años de vida. Por su parte, el Comité de Crecimiento y Desarrollo de la SAP sostiene esta recomendación y sugiere utilizar una prueba de pesquisa de desarrollo general a los 18 y a los meses en niños de bajo riesgo, una vez por año antes de los seis años en niños de alto riesgo y además en cualquier niño cuando haya dudas sobre su desarrollo. La pesquisa es una medida de prevención secundaria cuyo objetivo es la detección precoz de una determinada enfermedad a fin de mejorar su pronóstico y evitar la mortalidad prematura o la discapacidad asociada a la misma. Repasemos brevemente las propiedades que debe poseer un test de pesquisa y las de una enfermedad o problema para que sea factible de ser pesquisado. La prueba a utilizar debe ser válida, confiable, sencilla de administrar, de bajo costo, segura y aceptable por la población a la que va dirigida. También se deberán valorar sus potenciales efectos adversos y demostrar que en el balance riesgo-beneficio el resultado es positivo. No todas las enfermedades son susceptibles de pesquisa. Los criterios respecto a esto son claros. La enfermedad debe ser considerada un importante problema de salud, prevalente y tratable, inaparente, con una historia natural bien definida y conocida que presente un periodo largo de latencia o fase presintomática prolongada en la que el tratamiento o intervención resulte más efectivo. Les voy a presentar ahora una herramienta de pesquisa que cumple con los criterios mencionados previamente, la PRUNAPE o Prueba Nacional de Pesquisa, que fue preparada en el país, por lo tanto es culturalmente compatible, tal como lo aconseja la Organización Mundial de la Salud. La Prueba Nacional de Pesquisa o PRUNAPE es un test sencillo y de bajo costo destinado a la detección de problemas inaparentes del desarrollo en niños menores de 6 años. Ha sido preparada en la Argentina en el año 2004 en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan en base a la información recogida del Programa Nacional Colaborativo en el que participaron más de 200 pediatras previamente capacitados. Quiero enfatizar que la PRUNAPE, al estar dirigida a la detección de problemas inaparentes del desarrollo, detecta los problemas leves y algunos moderados que son precisamente los que mejor responden a los tratamientos. En el Programa Nacional Colaborativo, más de 200 pediatras evaluaron a una muestra nacional de 3.573 niños sanos entre 0 y 5.99 años de todo el país, provenientes de los sectores públicos, de obra social y privado y se pudieron estimar los percentilos 25, 50, 75 y 90 de la edad de cumplimiento de 79 pautas de desarrollo con la cual se construyó la prueba. La PRUNAPE consiste básicamente en la evaluación del cumplimiento de una serie de pautas de desarrollo en niños menores de 6 años. Se realizan una serie de preguntas a la madre y se administran pruebas al niño sobre habilidades motrices finas y gruesas, relaciones sociales, lenguajes y aspectos cognitivos. La administración de la PRUNAPE lleva unos 20-30 minutos. Los materiales son sencillos, se pueden ver acá en el slice. Es un manual técnico, un dividí de 15 minutos de duración que muestra la forma de administración de las pruebas y un kit de materiales que contienen objetos sencillos como cubos de colores, figuras, papel, lápiz, etc. Los objetos están estandarizados y son fabricados siempre con las mismas características por la Fundación Hospital Garrahan. Es requisito estar habilitado para administrar la PRUNAPE. Se dictan cursos presenciales y a distancia en el Hospital Garrahan y ahí tienen el sitio web para mayor información. Este es el formulario de aplicación. En este formulario se encuentran graficados los percentilos seleccionados de la edad de cumplimiento de las 79 pautas. Fíjense sobre el eje vertical. Las 79 pautas están agrupadas en cuatro áreas, personal social, motor fino, lenguaje y motor grueso. En los ejes horizontales, superior e inferior, figura la escala de la edad de 0 a 5.99 años. Las pautas están representadas por rectángulos y los bordes verticales de cada rectángulo coinciden con los percentilos seleccionados 25, 50, 75 y 90. Proyectando las líneas verticales de los rectángulos hacia arriba o abajo hasta hacerla coincidir con la línea horizontal de la edad, se pueden encontrar gráficamente los percentilos de las edades de cumplimiento de las pautas. Como todo test de pesquisa, el resultado es cualitativo. El niño pasa o no pasa la prueba. Si no pasa, significa que existe una sospecha de que ese niño podría padecer un problema de desarrollo. Esto no es una prueba diagnóstico. El niño que no pasa la PRUNAPE requiere una evaluación más profunda de su desarrollo. Seguimos con la validación de la prueba. Validar un test implica medir si ese test detecta los niños que dice que detecta. En este caso, niños sospechosos de padecer problemas de desarrollo. La prueba se validó en el Hospital Garrahan bajo la dirección del Servicio de Crecimiento y Desarrollo. Se les administró la PRUNAPE en forma ciega a 106 niños sanos que eran hermanos de pacientes que concurrían al Hospital Garrahan por algún problema de salud. Luego, esos niños fueron estudiados por el servicio de clínicas multidisciplinarias, por el servicio neurología. Se les evaluó la audición y visión por los servicios de otorrinolaringología y oftalmología y también fueron evaluados por el servicio de salud mental. Con los puntos de corte definidos por el equipo, los resultados de la validación fueron sensibilidad del 80%. Recordemos que la sensibilidad de un test es su capacidad de detectar en una población aparentemente sana a los casos patológicos. En este caso, la aplicación de la PRUNAPE en una población de niños que están en control de salud en el primer nivel de atención sería capaz de detectar al 80% de niños con trastornos inaparentes en su desarrollo. La especificidad es la capacidad de un test de detectar a los casos normales. En el caso de la PRUNAPE, este valor es del 93%. El valor predictivo positivo responde a la pregunta, si un niño fracasa la PRUNAPE, ¿qué probabilidades tiene que luego de ser enviado a especialistas para su evaluación diagnóstica resulte en un diagnóstico positivo de un problema de desarrollo? En el caso de la PRUNAPE, este valor es del 94%. El valor predictivo negativo expresa la probabilidad que tiene un niño que pasa la PRUNAPE de tener un resultado normal luego de ser enviado a especialistas para su evaluación diagnóstica. Este valor es del 78%. Hay que tener en cuenta que los valores predictivos positivo y negativo son dependientes de la prevalencia de problemas del desarrollo en la población estudiada, no así la sensibilidad y la especificidad que son los indicadores más importantes de la validación y son independientes de la prevalencia. Ahora les voy a contar sobre otra herramienta de pesquisa que deriva de la anterior, el cuestionario PRUNAPE pre-pesquisa o CPPP. El cuestionario PRUNAPE pre-pesquisa es un método eficaz y sencillo que permite seleccionar de manera confiable a los niños con alto riesgo de no pasar la prueba nacional de pesquisa o PRUNAPE. De esta manera mejora la relación costo-efectividad del proceso de detección de los niños candidatos a la PRUNAPE y sobre todo a ulteriores diagnósticos e intervenciones específicas ya que sólo se debe aplicar la PRUNAPE a los niños que no pasen el cuestionario. El cuestionario PRUNAPE pre-pesquisa es un cuestionario de aplicación breve y rápida que no requiere capacitación previa. Se puede entregar a los padres para que lo completen en una sala de espera, por ejemplo. Esto lo diferencia de la PRUNAPE, que sólo puede ser aplicada por el profesional previamente capacitado como vimos anteriormente. El CPPP ha sido diseñado para ser utilizado en el primer nivel de atención en niños sin problemas aparentes en su desarrollo, del mismo modo que la PRUNAPE. Esto que resalto es la ventaja más importante del CPPP. Aplicación breve y rápida no requiere capacitación y puede ser completado por los padres. Este cuestionario es una herramienta construida por la Dirección General de Salud Ambiental de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo en el marco de los lineamientos de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Podemos decir que el CPPP se inscribe en una estrategia más global de reconocimiento oportuno de niños con trastornos inaparentes del desarrollo. Como vimos anteriormente, la PRUNAPE satisface los requisitos de una herramienta eficaz de pesquisa, pero requiere la capacitación del personal, un tiempo y un espacio adecuados para su administración. Es ideal para aplicarla en los consultorios pediátricos a todos los niños menores de 6 años. Pero cuando nos encontramos frente a la necesidad de llevar adelante un abordaje territorial, lejos de los contextos tradicionales de aplicación de estas herramientas que involucran a una gran cantidad de niños menores de 6 años, necesitaríamos capacitar a un número muy grande de profesionales para dar respuesta a esta demanda con la PRUNAPE. De este modo, en el marco de las evaluaciones integrales de salud en áreas de riesgo como la Cuenca Matanza-Riachuelo, era conveniente poder contar con una herramienta sencilla, breve, que no requiera mayor capacitación dirigida a las madres o cuidadores que preseleccione a los niños con mayor probabilidad de no pasar la PRUNAPE. Por eso el nombre de pre-pesquiza. De esta manera, en proyectos de intervención en grandes grupos de población, el número de niños candidatos a la PRUNAPE es menor y mejor seleccionado, ya que como dije anteriormente, correspondería aplicar PRUNAPE únicamente a los que no pasan en el CPPP. Así surge el cuestionario PRUNAPE pre-pesquiza. ¿Y cómo se hizo? Para su confección se transformaron las pautas de la PRUNAPE en preguntas, recuerden que este es un cuestionario, de fácil comprensión, ya que puede ser autoadministrado por la madre o el cuidador del niño o administrado por el personal de salud. Por ejemplo, frente a una pauta PRUNAPE que dice, sentado sin sostén, se confeccionó la pregunta, ¿el niño puede mantenerse sentado solo sin apoyar las manos? No se incluyeron los ítems que requieren materiales o instrumentos, ni los que resultaron difíciles de explicar a los padres. Se conservaron únicamente pautas con pruebas que se podían resolver con un lápiz, por ejemplo la pauta, el niño puede copiar una cruz, ya que la madre va a necesitarlo de cualquier manera para completar el cuestionario. Las preguntas están ubicadas en un orden cronológico de cumplimiento por parte del 90% de los niños sanos. Luego se agruparon las preguntas según los grupos de edad y se construyeron 5 formularios, uno para cada grupo etario hasta los 6 años. En cada formulario hay preguntas que 90% de los niños de ese grupo cumple, ya que son las de mayor utilidad para predecir el resultado de la PRUNAPE. No se confeccionaron preguntas para niños menores de 6 meses debido a la menor prevalencia de problemas de desarrollo a esa edad en relación con edades ulteriores. Si el niño es menor de 6 meses o tiene ya los 6 años cumplidos, no se administrará el CPPP. Para seleccionar el formulario correcto se debe realizar el cálculo de edad del niño. Un dato importante es que no se requiere ajustar la edad a la edad gestacional. Las respuestas posibles de cada pregunta son si, no o no sé, no colabora. Al igual que el no, el no sé o no colabora es clasificada como no cumple. Los formularios 4 y 5 tienen algunas pruebas sencillas, no solo preguntas, para administrar al niño, como reconocer los colores, saltar, reconocer figuras o dibujar. Las administra la madre o cuidador o el agente de salud según quien esté aplicando el formulario. Por último, en el formulario 5 únicamente hay tres pruebas cuya aprobación tiene que decidirla exclusivamente el agente de salud aunque el formulario sea autoadministrado por la madre o cuidador del niño. Como dije anteriormente, el CPPP puede ser autoadministrado por la madre o el cuidador o administrado por el personal de salud. En cualquiera de los dos casos tiene que ser completado con el niño presente y la decisión final sobre si el niño pasa o no pasa el cuestionario debe ser tomada por el personal de salud. El criterio de aprobación o desaprobación está explicado al final de cada formulario, por lo que es muy sencillo. Esa es la ventaja principal que vine mencionando en las últimas filminas. La muestra final sobre la cual se realizó la validación estuvo compuesta por 533 niños de Florencio Varela y del Hospital Gutiérrez. Según los puntos de corte seleccionados para cada uno de los cinco formularios, los resultados de los indicadores de la validación fueron sensibilidad 46%, especificidad 87%, valor predictivo positivo 80% y valor predictivo negativo 59%. Resultados esperados teniendo en cuenta que se le dio prioridad a la especificidad y al valor predictivo positivo a los fines de realizar el menor número posible de derivaciones de falsos positivos. El valor predictivo positivo es una estimación de la probabilidad que tiene un niño que no pasa el cuestionario de no pasar la PRUNAPE. Un alto valor predictivo positivo permite que la derivación para la PRUNAPE se haga con el menor número de falsos positivos posibles. Las conclusiones más destacadas de la validación del CPP fueron la ausencia de diferencias importantes entre la administración del cuestionario por las madres o por el personal de salud o entre las madres diferente nivel educativo, lo que lo hace muy operativo en atención primaria. Por otro lado, otra conclusión fue que el bajo peso de nacimiento arrojó resultados de validación tales que se decidió instalar la norma de administrar la PRUNAPE sin necesidad de administrar el cuestionario. O sea, bajo peso al nacer se administra la PRUNAPE directamente. Este punto, la ausencia de diferencias importantes entre la administración del cuestionario por las madres o por el personal de salud, sumado a que no requiere capacitación y que lo pueden completar las mamás en la sala de espera, por ejemplo, es muy útil en atención primaria cuando no se cuenta con tiempo, espacio, mobiliario adecuado para aplicar la PRUNAPE u otra prueba de pesquisa estandarizada que es necesario aplicar. Porque recuerden que la evaluación clínica no sistematizada por sí sola no es suficiente y sólo detecta menos del 30% de los niños con problemas en su desarrollo. Acá les muestro a modo de ejemplo uno de los formularios, el número 5. Están los 5 formularios en la bibliografía adjunta y también están disponibles en forma gratuita en internet. Hay 5 formularios. El formulario 1 se utiliza en niños de 6 a 11 meses, el formulario 2 entre los 12 y los 17 meses, el 3 en niños de 18 meses a 2 años y 5 meses, el formulario 4 se aplica a niños de 2 años y 6 meses hasta 3 años y 11 meses y el 5 a niños de 4 años hasta 5 años y 11 meses. Resumiendo, el CPPP se aplica a niños entre 6 meses y 6 años de edad. Si el peso del nacimiento es menor de 2.500 gramos, se administra PRUNAPE directamente. Y en cuanto al resultado del CPPP, si pasa, continúa con controles habituales. Cuando el resultado es no pasa, el agente de salud debe derivar al niño para la administración de la PRUNAPE. Bueno, así llegamos al final de la clase. Espero que les haya sido de utilidad y puedan familiarizarse con estas herramientas e incorporarlas a su práctica pediátrica. Muchas gracias.